Amigos y amigas de Radio Norte, nos encontramos en Plaza Departamental en un día muy especial porque es el Día de los Animales a lo largo y a lo ancho del país. Podemos ver ahí a uno de los cachorritos y estamos con la gente de Hogar Animal que está haciendo una actividad acá en la plaza, pero bueno, vamos a hablar con una de las integrantes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Milagros Castro. Bueno, Mili, contanos qué actividad están realizando esta tarde. Ahora mismo estamos en la plaza con fere de adopción de perros. Por el momento tenemos dos que están en adopción, que han sido rescatados y abandonados. Y también los otros voluntarios están con las urnas dando vuelta por la plaza buscando donaciones. Colaboración. Y acá le acaban de pasar a un perrito tan bonito. ¿Es hembrita, cachorrito? ¿Es hembrita o machito? ¡Es hembrita! ¡Ay, mi amor! Está ahí. Bueno, este, Mili, ¿cuántos animales actualmente cuenta el refugio Hogar Animal en Miquivil? Más o menos 130, contando con todos los perros que se asisten en Andivero o en Sabrina, que los tiene en tránsito. Exacto. Bueno, vos sos una de las que también asistís, me imagino, a distintos perros que hay acá en el departamento. Pero también se han encontrado últimamente con muchos abandonos, Mili. Sí. Por ejemplo, este es uno de los que abandonaron en el rincón. En el rincón. ¿El solito o con sus hermanitos? Con otros de sus hermanos. ¡Ay, pobrecita! Se dieron como dos ya. Ya, se dieron dos. ¿Y cuántos quedaría, o cuántos fueron los que encontraron? Como tres, por ahí. Próximamente. Que mejoran, a mí. Perfecto. Bueno, en este Día del Animal, bueno, me imagino que llamás a la conciencia de todos aquellos que tienen ese mal accionar, me imagino, ¿no? Sí. Bien. Muchísimas gracias, Mili. De nada. Vamos a mostrar esa preciosura. ¿Tiene nombre? ¿Todo bien? Mili. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. A toda la audiencia de Radio Norte. Bueno, y acá estamos también con otro de los perritas. ¿Cómo se llama? Mérida. Mérida. Ay, qué bella que es. Ella ya la adoptaron. ¿Ya está adoptada? Sí, ya está adoptada. Sí, se la adoptaron. Bueno, ¿cómo estás, Sabri? Bien, 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 bien. Bueno, un año más, el Día del Animal, atravesado por la pandemia, pero no han querido pasarlo desapercibido, ¿no? Correcto, sí, sí. Como dijiste, nosotros, obviamente, en realidad, nuestra idea fue hacer lo que es el desfile de mascota que se hace todos los años. Pero debido a la pandemia no se pudo realizar por el tema de que, bueno, por el tema de lo que sabemos como que es el público conocimiento. Entonces, estamos, o sea, como lo que debemos dejar pasar desapercibido, realizamos lo que sería una feria de adopciones que hemos traído algunos perritos. Y aparte de eso, bueno, vamos a hacer lo que sería lo que es la colecta de urnas con los chicos que, bueno, voluntarios que están también, vamos a empezar a realizarla. Bien. Algo importante que me contabas esta mañana, Sabri, también van a realizar lo que es llevar a la conciencia lo que son las distintas leyes para los ciudadanos que son relativamente viejas, pero nuevas que se están aplicando, ¿no? Correcto. Sí, lo que pasa es que la ley del trato animal está hace muchísimos años. Lo que pasa es que es una ley nacional que acá en nuestro departamento, al ser un área de, digamos, de dos, digamos, no se estaba, digamos, aplicando. Así que, bueno, en San Juan mismo no se estaba aplicando, pero, bueno, gracias a Dios ahora se están aplicando en todos los departamentos casi en San Juan. Acá en nuestro departamento, ¿por qué no se aplicaban? Porque por el tema del área, como te dije anteriormente, y tuvimos que, para que sea viable, digamos, para que no esté vetada acá la ley, tuvimos que hacer que sería como, digamos, que sea ordenanza municipal. Entonces, para eso presentamos las dos leyes, que es la ley de tenencia responsable, que es la ley 2005, que esa se aprobó el año pasado, más la ley de mal roto animal, obviamente, que es 14.346. Y también está la ley PPP, que ahora es chipear todos los animalitos, obviamente, que, bueno, PPP significa potencialmente peligrosos, que son los animalitos que, supuestamente, bueno, hay que chipearlos, o sea, cada persona se tiene que encargar de hacerlo con un veterinario. Entonces, eso es lo que estamos nosotros ahora, intentando concientizar a la gente, también que entienda que el maltrato y el tema de la tenencia es responsable, como se tiene que hacer. Bien, para inmiscuirse un poco más, porque esto es un trabajo en sociedad, como hablábamos esta mañana, la ley ampara, por supuesto, el maltrato a todo tipo de animales, pero, ¿cómo tiene que proceder la persona? Porque por ahí tal vez no sabe cómo hacer, ve tal vez a un perro que no está bien cuidado, está maltratado, no está bien alimentado. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquella persona que tiene una duda y que está pasando por esa situación, por ejemplo? Claro, lo primero y principal que nosotros pedimos es que la gente se involucre, el ciudadano se involucre, porque por ahí ven un animalito maltratado. Por ejemplo, el animal está atado en malas condiciones, ya es un maltrato, entonces ahí, desde ya ahí empezamos que ya tienen que denunciar, ¿me entiendes? ¿Y la denuncia dónde la tienen que hacer? La denuncia se tiene que realizar en la policía, en la policía, lo cual las denuncias no son anónimas. La denuncia tiene que ir con nombre y apellido, sí o sí, lo cual obviamente se recibe, de lo cual por ahí mucha gente no se quiere exponer para no tener problema con el vecino o tener problema con X persona porque a lo mejor lo conoce. Y acá es un pueblo chico, entonces nos conocemos todos. Pero por ahí pedimos que también pueden hacer como una exposición para que la policía asista a ver el lugar. O sea, en este caso, hacer exposición significa que vos vas y das aviso a la policía para que ellos, o a lo mejor la misma policía nos pueden comunicar a nosotros, la gente del hogar, para que nosotros los acompañemos, para ver qué hace, hace. Lo que pasa es que la policía acá no tiene, o sea, el medio cómo tener el animal como en San Juan. La gente es proteccionista, ¿qué hace? Concurre al lugar todo el tema y ¿qué hacen ellos? Está la policía ecológica, que la misma policía ecológica, o sea, rescate el animal y se lo lleva directamente al lugar de espacio físico que ellos tienen. En cambio, el único espacio físico que hay acá en nuestro departamento es el refugio. Pero nosotros actualmente ya ha colapsado porque tenemos 100 animales y nosotros en este caso por ahí hacemos que la misma justicia actúe en cuanto a una forma de decir, le aplique multas o directamente cárcel como tiene que ser hacia los animales. Porque es la única forma de poder hacer que el refugio no se haga un depósito. Es la única solución que podemos nosotros de nuestra parte. Nosotros, por ejemplo, muchas veces nos piden que nosotros tengamos, no podemos, actualmente ya colapsó el refugio. Bien. Vos me estabas hablando recién de un hipotético caso de un animal que estuviese encadenado y en malas condiciones. Pero también es una responsabilidad social y pasa por cada uno de nosotros aquellos animales, por ejemplo, un perro que tengamos, que lo tengamos sueltos y aquellos perros que atacan a personas o ladran o tal vez hacen caer a un transeúntes. Eso también es una parte de responsabilidad nuestra. Te lo traigo a colación, Sabri, porque hace unos días atrás una chica, una amiga también hizo la denuncia, nos llamó y bueno, puso la cara diciendo del lugar donde están estos perros. Pero eso no es culpa de los animales. Lo que pasa es que eso no es culpa de los animales. Cuando el animal no tiene dueño, o sea, en este caso, cuando el animal no tiene dueño, o sea, por ahí ya le vamos a hacer realistas, el animal, o sea, tiene dueño. Lo que pasa es que el animal ha sido abandonado. Exacto. Entonces ahí ya es responsabilidad directamente, o sea, directamente dicen no, 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 porque el pello se me aposentó o se quedó ahí. No es así. El animal tiene su dueño, entonces ahí la gente tiene que ir y denunciar directamente. Y si no tiene dueño, bueno, ahí nosotros no tenemos la policía ecológica que acá pueden ayudarnos en este caso. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, acá en el vivero municipal tenemos casi 20 animalitos, que los 20 animalitos obviamente no los podemos llevar al refugio, pero ellos conviven en su espacio, que es el hábito del vivero municipal. Y si la gente va en su movilidad y si la gente va en bicicleta o en moto, hay veces gente misma, porque nosotros los asistimos a esos animales, entonces la misma gente se ha quejado por situaciones que los encaraban y les querían morder. Entonces, ¿por qué? Porque los animales ya están, los han, o sea, le han hecho algo o los animales ya están acostumbrados a su hábitat, ellos viven ahí aparte, ¿me entendés? Muchas veces los molestan. Yo no digo que por ahí el animal por ahí encara, muerde, eso no voy a negarlo, lo hace. Pero por ahí también va en el tema de la tenencia responsable. Y vos si tenés un animal, tenelo en tu fondo, tenelo atado. No te digo atado, hacerlo de última. Muchas veces hay gente que te dice, tengo el pello pero no tengo el fondo sellado. Bueno, hacete un colledero. Claro. Un colledero bien hecho, largarlo dos veces, dos horas en el día y volverlo a atar de noche para que no haga ese daño y se acostumbre el animal. Pero hacerle un colledero bien hecho, una cucha bien hecha. Porque por ahí mucha gente tiene y dice, no, porque no tengo el espacio, no tengo, no puedo atarlo. Entonces, es la solución que digamos ahora. Claro, queda en la interpel, la deriva de la carne. Porque si no acá, como en otros países, se aplica la eutanasia. Acá él y nosotros estamos en una situación de que acá no se aplica allá en Estados Unidos, se está aplicando el animal de calle. Exacto. Directamente se lo ve en la calle. Si no tiene dueño, se le aplica la eutanasia. Aquí es lo que nosotros, esos estamos libres de eso actualmente. Pero si en la Argentina se llega a empezar a hacer eso, o sea, obviamente, las proteccionistas vamos a salir, obviamente, a la jugular a full. Exacto. Pero yo voy en el tema de que también va en el tema, por eso en otros países está pasando diferente, que dicen muchos que en otros países no se ven los animales. ¿Por qué les aplican la eutanasia? Exacto. En determinado tiempo, si no sale el dueño, le aplican la eutanasia. Es lo mismo, en las pelleras que se dice en otros lados. Sí, exacto. El refugio nuestro no es una pellera. El refugio nuestro se hace contención emocional, el tema sanitario, el tema también se los intenta rescatar al animal de una situación, de si viene situación de lo más, obviamente, maltrato, se lo intenta que empiece a tomar confianza en el humano. Exacto. Para poder de ahí sacarlo a una persona, o sea, un hogar que sea responsable. Incluso en el verano llegan ustedes en una pileta y los bañan a ellos, los tratan con dulzura, con amor. Eso todo eso es un trabajo que hacen ahí porque... Sí, 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 es todo permanente y es todo a pulmón porque, o sea, nosotros como sabrán, bueno, de hace casi cinco años que estamos en esto, esto digamos se hizo y digamos que actualmente ya tenemos 100 animalitos que asistimos allá en el refugio, pero en lugares equitativos acá tenemos casi 50, entonces se nos ha ido y asistimos miles, o sea, acá miles de casos que nos aparecen. Entonces por ahí decimos que la gente va en la educación también. Exacto. La educación también sale de casa. Si vos obviamente a tu hijo le enseñaste que cuide de chiquitito, porque si vos como padre vas a adoptar... El animal es lo mismo. Mirá, mejor ejemplo, Eli, o sea, por ahí ponen un perrito caniche, un perro que a lo mejor es callejerito. Obviamente el padre mismo, el niño por ahí se va por la opción del perrito callejerito y el padre dice, no, porque sea más bonito. Por ahí también va en el adulto que por ahí lo indiga al niño que elija cada animalito, ¿me entendés? Exacto. Entonces eso también va en la educación. Exacto. ¿Entendés? Es muy importante eso que estás diciendo. Y nosotros ahora queremos empezar a implementar, o sea, por esto del tema de pandemia, pero más adelante el tema de la educación y empezar a implementar con las escuelas. Exacto. Que las escuelas mismas, los docentes empiezan a aplicar el tema de las leyes y ellos empiezan a enseñarle a los niños desde pequeños a empezar a educarlos que el animal obviamente se lo tiene que respetar. Que van a ser los futuros adultos responsables, ¿no? Es así. El día de mañana quedarán ellos como futuros, o sea, adultos en la sociedad. Y van a ser realmente que van a ser voluntarios, van a ser proteccionistas, van a ser gente que va a estar en las causas. Exacto. Porque desde pequeños se les empieza a implementar. Sabri, ¿cuántos animales en tránsito tenés, perritos y perras tenés en tu casa actualmente? En mi domicilio tenemos, tengo en total 27. Sí, te pregunto porque siempre sé que tenés bastantes y bueno, muchos de ellos abandonados, ¿no? Sí, 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 muchos de ellos abandonados y pasa que en realidad yo los tengo en tránsito porque de acá a Niquibir tenemos 30 kilómetros. Entonces, se les hace muy lejos a la gente acudir por el transporte. A llevarlos para allá. Entonces, por lo menos yo en mi domicilio puedo tener, obviamente la gente va, los ve y bueno, si le interesa a alguno se lo doy en adopción con un contrato de adopción responsable que es legal obviamente en cuanto a la situación que sería por una abogada que trabajamos actualmente. Bien, Sabri, para ir terminando, recién hablabas de la policía ecológica que no tenemos aquí en Hachel, ¿qué es lo que nos faltaría para poder tener una? Y mira, nosotros sinceramente lo que la policía ecológica faltaría acá para poder implementarla, nosotros lo que sí o sí, primero empezar por ejemplo por la policía misma acá, a ellos, por ejemplo ahora con las leyes que han salido, el mismo comisario los está ellos asesorando que la ley está vigente, entonces la policía ecológica ya está capacitada, al contrario, ellos tienen que venir y capacitar a la policía que sería acá, correcto, para que ellos sepan, en cambio nosotros por ejemplo con gente proteccionista, voluntaria y gente que trabaja para las organizaciones o en este caso para los animales, entonces nosotros, o sea, podemos dar capacitaciones pero a la vez, ¿en qué sentido? De lo que nosotros nos interiorizamos de todas las leyes que están permanentemente saliendo de las leyes, pero la policía ecológica tiene la capacidad y acá sinceramente estaría buenísima que la policía ecológica esté, porque muchas veces mancomunadamente nosotros trabajando con ellos tendría más peso y menos trabajo para nosotros porque nosotros realmente no damos abasto con la cantidad de casos que nos salen. Exacto, a diario, y es a diario gente, es a diario, es así. Sabri, muchísimas gracias por tu tiempo, también a los voluntarios y bueno, mucha suerte con el tema de las adopciones y seguramente nos estaremos hablando muy pronto. Sí, sí, muchísimas gracias a toda la teleaudiencia. Bien, y me quedo con esta frase súper linda, no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Bueno, esto fue esta entrevista de Hogar Animal, que andan todos los días los chicos trabajando arduamente y no querían pasar desapercibido el día del animal.